¡Suscríbete al canal! Yo les ruego que abandonen ese odio histórico de la izquierda hacia los homosexuales. Aléjense, por favor, aléjense de ídolos como el Che Guevara, que los encarcelaba, y animen a sus socios de gobierno, que ahora no parecen querer escuchar, a alejarse de ideologías que les catalogaban a las personas según su condición sexual. La gente debe poder amar a quien quiera, señor Sánchez, y debe ser muy duro para los homosexuales que ustedes sigan rindiendo homenaje a sus perseguidores y a sus asesinos. En Vox, señorías, no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. En Vox, desde luego, no tendrán que soportar que una exministra que se sentaba a su lado y ahora fiscal les insultase gravemente, como hacía con otros compañeros de la bancada azul. ¡Gracias! ¡Gracias!